Amor, todavía, la suma de los dos, las ilusiones, la fantasía, el hambre de seguir, continúa, Más que ayer y menos, que mañana menos, cada vez más fuerte, cada vez más dentro. Más que ayer y menos, que mañana menos, cada vez más dentro. Más que ayer y menos, que mañana menos, cada vez más dentro. Venimos porque sí, por vanidad. Más que ayer y menos, que mañana menos, cada vez más dentro. Más que ayer y menos, cada vez más dentro. Más que ayer y menos, que mañana menos, cada vez más dentro. Más que ayer y menos, que mañana menos, cada vez más dentro. Más que ayer y menos, cada vez más dentro. Más que ayer y menos, cada vez más dentro. Más que ayer y menos, cada vez más dentro. Más que ayer y menos, cada vez más dentro. Más que ayer y menos, cada vez más dentro. Más que ayer y menos, cada vez más dentro. Más que ayer y menos, cada vez más dentro. Gracias.